La 7 y la L junto a Chica Venga, yo te quiero dar Calor, calor, calor Venga, yo te quiero dar Calor, calor Es que debajo el sol te voy a llevar Bañados en el sudor viviendo más Sintiendo el calor, queriendo más Es que debajo el sol te voy a llevar Yo no sé tú, pero yo... Quiero más Calor, calor, calor Quiero más Calor, calor, calor Ay, qué calor, y yo pierdo el control Con la que me calientita Dame calor, ven, se va por no Con la que me calientita Y así es que me calientas, calientas Lo que por tu temperatura Y así es que tú me tientas, me tientas Y me te pasa la locura Ay, yo quiero más, más, más Y así es que tú me tientas, me tientas Calor que me atrapa Y así es que debajo el sol te voy a llevar Bañados de su dolor, viviendo más Sintiendo el calor, queriendo más Y así es que debajo el sol te voy a llevar Quiero más calor, calor, calor Quiero más calor, calor, calor Quiero más calor, calor Quiero más calor, calor Bajo el sol Bajo el sol Quiero más calor, yo te voy a traer Ya no te voy a llevar Te quiero dar, calor, y es que debajo el sol te voy a llevar, bañado en el sudor, pidiendo más, sintiendo el calor, queriendo más, es que debajo el sol te voy a llevar, obligado te quiero más. La Z y la L, Z y la L Company, Fade, el que pone la presión, la Z y la L, Sion y Renos, y check out. Oye, está haciendo calor, mucho calor, vente, mojate conmigo, mamacita. No, 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 no.